La portavoz municipal de Mérida insta al exalcalde Pedro Acedo a justificar los gastos de la tarjeta y las facturas de combustible del vehículo que utilizaba. El paro registrado sube en Extremadura casi un 3% y sitúa el total de desempleados en 127.978 personas. En Mérida también sube en 224 desempleados. Continúan las labores de sustitución del césped del Estadio Romano de Mérida. Este viernes se estaban poniendo los nuevos tepes y se espera que los trabajos finalicen la próxima semana. Tiempo variable durante el fin de semana y temperaturas que descenderán durante el día y subirán en la noche. La portavoz del equipo de gobierno de Mérida se ha referido de nuevo a la tarjeta visa del anterior alcalde aludiendo a la nota de prensa difundida por el Partido Popular en la que se argumentaba que el interventor municipal había justificado estos gastos. Y es lo que tiene que aclarar el Partido Popular para defender los intereses de nuestra ciudad, para reunirnos con otras administraciones o para reunirnos con otros ministerios, para tener reuniones con comidas por medio, con empresas privadas. Nosotros nos preguntamos para qué y por qué se utilizaba esa tarjeta. No está justificada, justificado en ninguna parte. Cuando tú tienes una reunión en el ministerio y tienes unos desplazamientos y unos gastos que, según ha recogido algún medio de comunicación, coincidían con comisiones en el Senado y con plenos en el Senado, alguien tiene que dar explicaciones y tiene que asumir responsabilidades. La portavoz municipal insta al anterior alcalde a aclarar el objeto de las visitas a Madrid, ya que coincidían con las actividades del Senado. De por qué coincidían los gastos de dietas, así como el gasto de combustible y el uso de un vehículo oficial, para ir a comisiones y a plenos en el Senado. Lo ha dicho un medio de comunicación. En muchos casos coincidían las fechas y sabemos por todos que el alcalde tenía su sueldo de senador y tenía también sus dietas para el traslado y el desplazamiento, hospedaje y comida de todos aquellos senadores que viven fuera de la ciudad de Madrid. Es únicamente lo que queremos que se aclare y lo que queremos que quede constancia. Por otra parte, en la Junta Local de Gobierno se ha dado cuenta del compromiso adquirido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para limpiar el tramo de río comprendido entre el Acueducto de los Milagros y el Puente Romano. De la limpieza del tramo urbano de la zona no canalizada, o sea, de la zona que no es cauce de agua, desde el Acueducto de los Milagros hasta el Puente Romano. Sabemos que esa zona está llena de vegetación, también de plantas que además no favorecen precisamente ni la estética ni el medioambiente, porque en algunos casos son plantas muy agresivas y que ensucian mucho y producen bastante suciedad. Y paralelamente a la limpieza de la Confederación se va a hacer una desratización y una desinsectación. También se han establecido las fiestas locales para 2016. En concreto van a ser para las festividades del mes de septiembre de las Ferias de Mérida, el jueves 1 de septiembre. Y para la festividad del 10 de diciembre de la patrona de la ciudad, el sábado 10 de septiembre. El paro registrado sube en Extremadura en 3.693 personas en el mes de septiembre, lo que sitúa el total de desempleados en 127.978. Este aumento supone un 2,97% respecto al mes anterior, aunque en términos interanuales ha bajado en 10.448 personas respecto a septiembre de 2014, lo que supone un 7,55%. En la capital extremeña el paro también ha subido, en 224 personas, y el número total de desempleados asciende a 7.820. Para el alcalde de Mérida estos datos son malos y coinciden con la estacionalidad del turismo y las tareas agrícolas. Son malos y coinciden con la estacionalidad del empleo en una ciudad como Mérida, que vive del sector turístico. La caída de la afluencia de visitantes, más ahora el paro agrícola, que también se sufre por la recogida de frutas, donde hay muchos emeritenses que también trabajan ahí. Por tanto, lo que tenemos que hacer el ayuntamiento es poner en marcha los planes de empleo que están establecidos, el plan Experiencia, que son 110 empleos que empiezan a final de este mes, el plan especial que vamos a hacer del ayuntamiento en enero, y seguir poniendo todas las herramientas para que los empresarios, que son los que tienen la oportunidad de generar el empleo, puedan hacerlo. Este viernes seguían poniendo los TPS en el Estadio Romano de Mérida. El lunes comenzaron las labores para la sustitución del césped, y durante estos días se han realizado diversos trabajos que concluirán la próxima semana. Primero se ha quitado con una máquina fresadora el césped antiguo, el viejo que había, después se ha pasado con una máquina, un areabator, que es una ideadora, que mezcla además, que vibra un poco, para mezclar la tierra de abajo con la de arriba, se ha añadido arena y luego se ha nivelado con una niveladora láser. Se ha cambiado la textura un poco del suelo que estaba ya viejo, y lo que se ha hecho es cambiar la textura. La arena no es que sea especial, la arena es arena silicia, que es una arena que aquí, bueno, la han traído de aquí de cerca, nosotros allí la usamos del Tietar, pero aquí como hay granito, ya sabes que el granito es cuarzo, es de espato y mica, pues el cuarzo y la mica es lo que hace la arena silicia. Una vez haya finalizado el cambio, el mantenimiento correrá a cargo de los servicios de jardinería del ayuntamiento, que seguirán las indicaciones de la empresa instaladora y del club. El mantenimiento lo va a hacer el Ayuntamiento de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida con los jardineros del ayuntamiento, con las indicaciones que nos va a dar la empresa sobre las cuestiones que hay que hacerle al césped, el césped no deja de ser como cualquier otro utensilio, como puede ser el mantenimiento de un coche, hay que hacerlo cada equis tiempo, cada cuatro meses hay que darle un abono especial, hay que cuidarlo, por tanto, con las instrucciones de la empresa, en los jardineros del ayuntamiento, y también un poco con la supervisión y vigilancia del club vamos a intentar que se mantenga los máximos años posibles. En relación a la resolución del contrato con la anterior empresa, el alcalde ha dicho que el consistorio está reuniendo la documentación para iniciar los trámites administrativos. Única y exclusivamente lo que hemos hecho ha sido iniciar el expediente de resolución del contrato, eso se va a mandar a través del gabinete jurídico al consejo consultivo, creo que es el consejo consultivo el siguiente paso al que se le manda toda la documentación de por qué hemos resuelto el contrato para tener un informe, y luego supongo que la Administración de Justicia, si el empresario no está de acuerdo con la resolución municipal, y a un contencioso administrativo, básicamente. Tiempo variable para este fin de semana. Llega un frente a la península por el oeste que atravesará la región y nos dejará el cielo enmarreñado el sábado con nubes altas. Las temperaturas se mantienen durante este primer día, con 29 grados durante el mediodía y 15 grados en la madrugada. En Tierra de Barros la máxima será de 28 grados y la mínima de 15. El domingo llegarán las precipitaciones a nuestras comarcas y las temperaturas descenderán durante el día y serán más altas durante la noche. En Mérida los termómetros marcarán 27 grados de máxima y 18 por la noche, mientras que en Tierra de Barros durante el día serán de 28 grados y la mínima será la misma. Mérida los termos de máxima y 18 por la noche. Mérida los termos deando. Mérida los termos de máxima y 18 por la noche. Mérida la misma. ¡Gracias!